Elena Mesa, Lía Prieto, Sandra Posada, Mercedes Artunduaga, Mabel Bolaños, Yoputa, John Castaño, Orlando Morales, Marta Ramírez, que era nuestra relatora, pero en el momento tiene 10 minutos de break. Bueno, entonces el objetivo general es crear una política de Estado de las bibliotecas escolares y que a su vez esto se articule con las políticas institucionales municipales, departamentales y regionales. Teniendo presente que la idea es que con eso se busca generar sostenibilidad, se busca definir términos, se busca asegurar recursos, la articulación de los procesos, porque pues como hablábamos anteriormente, si nosotros tenemos la articulación, tenemos que tener también claro que la lectura, o sea, unos chicos bien fundamentados en la lectura, entonces, porque aprendan a conocer, a leer todo tipo de lenguajes, etcétera, etcétera, pues se les va a facilitar el conocimiento con otras áreas. Ya, llegó nuestra relatora, continúen. ¡Bien, Marta! ¡Bien, Marta! ¡Bien, Marta! ¡Bien! ¡Bien, Marta! ¡Bien, Marta! ¿Qué sabes? Entonces, dentro de las actividades, priorizamos estas, que ya con anterioridad les relate, posteriormente seguirá a nuestra compañera Marta con las oportunidades, los riesgos y la motivación necesaria, como nos decía Alejandra, aparte sensuale. Bueno, qué pena, estaba fumando del cigarrillo de rico... ¡Ah! ¡Te quedan minutos y medio! Bueno, el objetivo es crear una política de estado de las bibliotecas escolares y articular las bibliotecas escolares a partir de las políticas institucionales. Entonces, oportunidades, mejorar la calidad educativa desde un decálogo, desde puntos básicos de calidad, mejorar los procesos de lectoescritura y comprensión lectora y la creación de la red de bibliotecas escolares. Es fundamental. Y los riesgos, los cambios de gobierno. Que si nosotros no actuamos rápido, en el tiempo que nos queda, no hay red de bibliotecas. Marta, una pregunta. ¿Cuál es la primera acción que como equipo pueden hacer para lograr el objetivo de la política? ¿Cuál es una acción concreta que se puede hacer? Lo primero que se puede hacer. Mejorar la calidad educativa. ¿Pero concreto? Generar el decálogo de calidad. Y si no es el decálogo, puntos básicos que ustedes vean necesarios en sus secretarías o en sus entes territoriales para mejorar la calidad educativa. Tengan en cuenta el docente, tengan en cuenta la infraestructura y tengan en cuenta la biblioteca escolar. Y con eso logramos que nos la metan en el PEI, en el PAN, en todos los PP que hay por ahí. Y adiós.